Música Ella también amaba a su Ricardo el Cantador La canta de ser una gran pasión en su morada en el amor Música Cuando se quisieron casar los heredores se omosieron Porque se hicieron la bondad de lo humilde era su hogar No se arrepiente el gozo emperador lo mandaron A buscar para decirle que le será imposible aceptar Tan grande era su amor que no lo podía pegar Y abandonaron todos y se fueron a otra ciudad Y yo me escuché aquí un día le secó la carta Y arrojando el vuelo en pronto se lo pide el rey de Francia Resultó que el día era huida del rey de un país cercano Que cuando vivo del destino no creció a su lado Ellos regresaron y allí fueron presididos Por los reyes que los venceron Y por estos nombres lo aclamaron Y por siempre lo llamaron Música 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 Música